Muy buenas y bienvenidos mis queridos agentitos de nuevo a un vídeo del The Division Resurgence Resurgence, Resurgence, Resurgence... El The Division del móvil, vamos Sí, como ya sabéis, hace poco que se anunció el nuevo The Division de móvil Los agentitos también se vuelven móviles, ¿qué os parece? Y recordad que os dejo de nuevo en la descripción para que os podáis apuntar Para que podáis jugar antes que nadie y probar el juego, si os seleccionan El juego aún no tenemos fecha de salida, así que sabemos que será totalmente gratis Al tratarse de un juego de móvil, no han explicado mucho más allá Si tendrá algún tipo de pase de batalla en el que podremos progresar, conseguir cosas Si habrán eventos como el The Division, yo supongo que sí Que todas esas cosas las tendremos en el The Division Hoy vamos a aprender un poquito más sobre él, vamos a ver qué equipo vamos a poder llevar Cómo funciona un poquito el asunto ese con unos screenshots y unos concept ads que nos enviaron Gráficamente la verdad es que no está nada mal para ser de móvil Claramente tiene muchas similitudes con el The Division 1 Mapas, zonas, enemigos, pero con algunos cambios Porque ya sabéis que se trata de la primera oleada del The Division No os voy a negar que me hubiera gustado que hubieran hecho como en Blizzard Con el de Diablo Immortal, y no me refiero a los micropagos de millones de millones No, no, eso fuera, caca, a la basura Sino que también se podría jugar desde Ubisoft en PC Como en el de Diablo Immortal, que puedes, tu progresión te la puedes llevar al móvil O puedes jugar en el PC y todo lo que haces en el PC una vez activas, juegas en el móvil Así, ¿vale? Con progresión cruzada Tanto con el móvil como en el PC, me hubiera gustado porque ya sabéis que yo no soy muy amante de los juegos de móvil Pero bueno, eso es otro tema que lo haremos en otro momento Desde luego lo probaré cuando salga y veremos a ver qué tal También existe, ¿no? La forma de poder conectar un teclado y un ratón y el móvil a una pantalla Para poder jugar como si fuera en el PC Lo estudiaremos, veremos si... hasta dónde llegamos ¿Vale? Atentitos al canal como siempre Que os iré informando de fechas y tal Aquí podemos ver una de las zonas, ¿vale? Se llama la estación de comunicación Esta zona Como podéis ver, hay una antena caída Y en esa antena podemos cruzar al otro edificio Me parece algo bastante interesante Un concepto nuevo Vemos también a la izquierda Si os fijáis Vemos la típica... Lona amarilla Que nos dice como que podríamos avanzar por ahí Pero yo no veo ninguna forma de llegar hasta allí Simplemente será un tipo de decoración Algo que no solemos estar acostumbrados Porque normalmente esas lonas suelen significar eso Pero así También nos encontramos lonas rotas y trozos rotos de la zona contaminada Que seguramente simplemente están ahí de decoración No sé si esta antena la habremos tirado antes en una misión Y por eso podremos cruzar Cosa que molaría mucho Que el escenario fuera destruible Y encima tenga algún uso Como sea cruzar a otro edificio Aunque eso pues sabes Seguramente no Seguramente eso está ahí Y tú simplemente coges y cambias de lado y punto Pero no lo sabemos No lo sabemos, ¿vale? Pensad que esto es un concept art O sea que no está muy claro Aquí tenemos otro concept art En el que vemos como una primera versión de los enemigos Si os fijáis Tienen armaduras más rudimentarias Hechas con ruedas Con sobras Los lanzallamas de los cleaners Aún están en una versión Muy, muy, muy primitiva Los snipers lo mismo, ¿no? Son como pues Que está chulo Está chulo porque es bastante realista, ¿no? Estamos hablando de eso Que es un apocalipsis Y las facciones han usado lo que tenían Por ahí Para hacerse pues armaduras Armas y demás gadgets No como en el juego ya en el Division 1 Que está mucho más trabajado Y aparecen pues Unidades pesadas Y más refinadas Pero muy chulo Esto va a ser Una especie de lanzadiscos Hecho con una especie de Cadena De Easy O no se sabe qué Pero es todo como veis Muy rudimentario, ¿no? Aquí vemos a los agentes Un estilo Un estilo Sobre todo Ellas Mucho más anime Creo yo, ¿no? Está un estilo Un poquito Ellos no Ellos sí que es bastante más De Division O eso me parece Pero ellas Son muy anime Muy al estilo Anime También le vemos que lleva Una linterna En una mano No sabemos si eso Llegará realmente O simplemente Es parte del Del juego Estético ¿Vale? Pero luego no tiene Ningún tipo de gadget Funcional Así como el escudo Como el drone O como las Minas rastradoras Como ya vimos en el trailer Vemos una torreta Que el otro día No vimos Vemos A los gángsters Digamos A las bandas Callejeras Que sí que son Totalmente iguales Que las que salen En el de Division Eso no ha cambiado Ellos no han evolucionado ¿Vale? Los pandilleros Siguen siendo igual Fácilmente reconocibles Igual que la ropa De ella Vemos la chaqueta Clásica del Division 1 ¿Se acordáis? Que podíamos conseguir También para el 2 En las zaranadas Del 2 Las M4 Las HK416 Todo eso Sí que lo vemos Muy igual Que en el De Division No han cambiado En sí O parece Mucho Lo que son las armas De los agentitos La gente que vemos Al frente Lleva una AK-47 En la espalda O lo que parece Una AK-47 Y una M700 Con una AK-COG De arma principal En esos momentos Vemos una MK-47 También Una MK-16 Una MK-17 O sea Las armas Claramente Son Viejas Conocidas De los agentitos La mayoría La mayoría Porque no todas Tampoco Están Pero Llegamos a este punto Que sería el punto Más interesante Creo yo De el vídeo De hoy Porque ya podemos ver Cómo va a ser El equipo De nuestros agentes ¿Vale? Vemos que Sigue el mismo concepto Que el de Division 2 En el que tenemos Poder de Daño ¿Vale? Marcado con la bala Tenemos defensa Marcado con el escudo Y tenemos El poder De las habilidades Que estaría marcado Que estaría marcado Con una llave inglesa Rojo Azul Y amarillo Talmente Como el de Division 2 Arriba Tenemos lo que sería Tu poder Tu puntuación De poder Marcada Con Quien predomina Más Directamente Vale Claramente Este agente Va más A daño Y A Habilidades Que a defensa Claramente Vemos que tiene 5,9Ks De DPS Que tiene 830 de armadura Y 8456 De vida ¿Vale? Aquí vemos Un número Que es 864 Y vemos Una Un Destornillador Y una llave inglesa No sabemos exactamente A qué se referirá Puede ser que sea Tu nivel de equipo Pero Es algo que tenemos Que también Ir estudiando Nos fijamos que las armas Vamos a poder llevar dos Como en el de Division Tienen también Modificadores 5 modificadores En este caso Estas dos armas Que lleva Igual cada arma Por ejemplo Puede llevar Un máximo de modificadores O todas pueden llevar 5 No lo sabemos Porque como podéis ver Tampoco parece que podamos llevar Pistola Como tercera arma Igual Si quieres llevar pistola Si es que podemos llevar pistolas Que no se ha visto por ahora Igual tendríamos que Cambiar una de las dos armas Por una pistola No es como en el de Division Que llevamos las dos armas principales Y el arma lateral ¿Sabes? Por si acaso Con munición infinita Tampoco sabemos Ese tipo de datos Vemos que En equipo Muy parecido Máscara Pechera Mochila Guantes Rodilleras ¿Vale? Y Pistolera Pistolera Eso era un poco raro Por un momento lo de duda Pero claramente es una Pistolera Modificadores También En cada uno De sus equipos ¿Vale? Para los que no conozcáis el juego No os preocupéis Que os iré informando un poco de todo Y de todas maneras Viendo los vídeos de Division 2 De la equipación Y tal Os dais una idea Bastante clara De lo que va a ser El de Division Móvil En ese caso Si nos fijamos En el arma En el arma Que lleva ella Que sería la M4 Vemos que lleva Un modificador Que sería Lo que es La mira Porque Si nos fijamos En lo que es La asa Está Está quitada Está quitada Y lleva la mira Y justo lleva Un cuadrado opuesto ¿Vale? Veremos cuáles son Esos cinco modificadores Será cargador Será la mira Será el punto de láser Será Bueno Iremos viendo Seguramente será muy parecido Al de Division 2 Pero si nos fijamos arriba Tenemos recursos Ítems Que será nuestro Como nuestro Lo que digamos En la mochila Digamos ¿Vale? Y mods También tenemos una sección De mods Que llega hasta 300 Que serán todas las miras Que nos vamos encontrando Todos los cargadores Que nos vamos encontrando Los punteros láser Que nos vamos encontrando ¿Vale? Todas estas cositas Se nos irán acumulando Ahí hasta 300 Y el equipamiento ¿Vale? Que os fijáis Que pone 14 de 100 Ese será Supongo yo Nuestro Nuestro Pues Lo máximo Como nuestro baúl No sabemos Si tendremos un baúl Aparte Como pasa en el de Division ¿Vale? Y esos son los ítems Que podemos llevar Encima 100 O Simplemente Podremos llevar 100 En todo el juego Y ya está Iremos viendo Iremos viendo Pero como podéis ver Aquí ya podemos aprender Un poco más De lo que es El juego Y el menú del juego Aquí estamos viendo Un poco más ¿Vale? La verdad es que La verdad es que Mala pinta No tiene Para ser un juego De móvil Ya te lo digo O sea Lo que tenían Escondido ¿Eh? Familia En principio Va a ser un juego En tercera persona Talmente como el de Division O sea Se jugará Se jugará de manera Similar Si no Igual Parece que van a haber También Coberturas O sea Parece El de Division 1 Con Tintes del 2 Llevado a móvil Eso es mi opinión ¿Vale? Encima Fijaros Que también Es en Navidad Saludo Ese es un punto a favor Ya sabéis Que los de Division Desde el Division 1 Navidad y New York Que es un sitio Muy especial Vemos que Como os he dicho antes Tienen armaduras Mucho más primitivas Al menos Algunas piezas Hay un señor Colgado allí No sé si os habéis fijado Hay un señor Las luces Colgado Con lo cual La ambientación También promete Bastante Bastante Esta unidad Pues como siempre Tendrá su punto débil Siempre busca Los rojos Fijaros que tiene Ahí herramientas Y tiene discos Un esto de discos Está Está curra Vamos Que le han puesto Detalle Le han puesto detalle Al asunto Muy Ironman El casco ¿Eh? Muy como El Mark 0.1 Que se hace En la cueva Con los trozos De rueda Y tal Muy apocalíptico Muy chuli Muy chuli La verdad Familia Tengo ganas De verlo Y A ver si Esto Atrae nuevos Agentitos A la familia A la comunidad Vemos la estatua De libertad Que Parece ser Que es una zona Nueva Que vamos a poder visitar Me hubiera gustado Que lo hubieran puesto En el 1 No lo voy a negar También Pero bueno Lo que más me ha llamado La atención Es lo anime Que parecen ellas Es increíble Lo anime Que parecen ellas Pero Lo más que tenía Yo interés Es que vieseis Esta zona ¿Vale? Esta parte Para que veáis un poco Lo que va a ser El equipo Y El menú De nuestro agente Muy de division Muy de division Para ser un juego de móvil Que yo menos esperaba Que fuese Pues lo típico ¿No? De estrategia De turnos De tal No, no Los juegos de móvil Están evolucionando Y es como un De division 1 Downgradeado En cuanto al aspecto gráfico Por supuesto Nada supera Al de division 1 A few weeks That's how long it took For civilization To collapse But when society falls We rise We are agents Of the division And our orders Are simple Save what remains Street by street We fought To reclaim Manhattan We fought To protect The innocent To rekindle Hope But the fight Is far From over They call themselves The free men And they're not alone And those Por supuesto Aparte de esto Gearl Recordar En desarrollo Nuevas temporadas En camino A tope A tope A tope A tope La verdad es que No voy a negar Que me ha entrado Un poco de nostalgia Del division 1 Viendo las localizaciones Y tal Y diciendo Como me hubiera gustado Que hubieran seguido Ampliando Ese maravilloso Juego Pero bueno No No nos martiricemos Con el pasado El division 1 Sigue siendo un juegazo Os lo recomiendo Si no lo habéis jugado Además suele estar En oferta Super barato El 2 También se lo suelen poner En oferta Con la expansión Muy barato Pero Si no Ya sabéis Que el Gearl Será gratuito Basado en el De division 2 También será Un buen momento Para empezar a conocer Este maravilloso mundo De los agentitos Mis queridos amigos Amigas Yo con esto Me despido Como siempre Deseándoos Lo mejor Gracias por haber estado Ahí No olvidéis Suscribiros Hacia los miembros Si queréis Para apoyar más al canal Y pasaros por tweets Veltito YouTube No estaré ahí Pasando el rato Juntitos Todos los días O casi Un abrazo muy fuerte Y recordad Hemos sido Activados Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Gracias por ver el video.